¿Estás preparado, Paco? Vamos allá. Con la E, baile del siglo XV en el que se cantaba el romance de Germania, alusiva a un personaje rufanesco de Quevedo. Escarramán. Correcto. Con la D, flores que tienen la corola con los pétalos libres. Dialipétalas. Correcto. Con la F, insecto elítero, oriundo de América del Norte que... Uy, un momento. A ver, Paco, ¿qué tienes en las manos? Nada, que tengo en las manos. Paco, por favor, enseña las manos. Nada, que no tengo nada. ¡Que me enseñes las manos!